Hola y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Estás buscando la manera de perder peso, adelgazar rápido y sobre todo quemar grasas de manera saludable? Pues presta mucha atención a este vídeo porque hoy voy a revelarte las 5 plantas medicinales que te van a ayudar en esta tarea. Son increíbles para quemar grasas y ayudarte a adelgazar rápido de forma casera. Vamos a descubrir estas plantas, así como la forma de tomar las infusiones que haremos con ellas y hablaremos de sus propiedades. ¿Y por qué ayudan en la pérdida de peso y en la aceleración del metabolismo? Recuerda que si tienes familiares y amigos que les guste las dietas sanas y saludables, este vídeo también es para ellos. Comparte. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal. Asimismo quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo ya que este pequeño gesto por tu parte nos ayuda mucho al canal. Gracias. Y ya vamos a comenzar con el vídeo para descubrir las 5 plantas más potentes para perder peso, quemar grasa y adelgazar rápido. Pero también quiero decirte dos cosas. Primero, lo más importante, que no tomes ningún tipo de infusión natural sin consultar primero con tu médico o especialista. No vaya a ser que por tu salud personal, por tus motivos personales, este tipo de infusión no sea adecuada para ti. Y segundo, que este método de adelgazamiento que es muy efectivo debe de ir acompañado con una dieta saludable. Es decir, comer sano, menos grasas saturadas, menos azúcares y acompañarlo también de un ejercicio. Aunque sea leve o moderado o un paseíto, un poquito, 30 minutos al día, una horita. ¿Lo has entendido? O sea, estos no son milagros y lo que hace falta es que seas consciente de que esto es unas plantas naturales sanas que no te van a afectar, pero que debes de... no hacer magia. Debes también ayudarlas comiendo sano y además, pues, haciendo un poco de ejercicio. Bueno, pues empezamos con nuestra primera planta de hoy y se trata del diente del león. Esta planta se ha utilizado desde siempre en una medicina tradicional. El diente del león ayuda muchísimo en la pérdida de peso. Actúa como un potente diurético, evita la retención de líquidos por parte del organismo y limpia y desintoxica el hígado, uno de los principales órganos que intervienen directamente en el proceso de la pérdida de peso. ¿Sabías que los principales compuestos activos del diente del león son la inulina? La inulina es una fibra soluble que se extrae de las raíces o tubérculos de algunas plantas. Cuando llega al intestino actúa también como prebiótico, por lo que es un gran aliada para la mejora del tránsito intestinal. Lo ideal es tomar una infusión o unos 20 minutos después de comer. La segunda planta de la que os voy a hablar hoy es la pimienta cayena. Se trata de un condimento que acompaña un montón de platos y comidas y contiene un compuesto llamado capsaicina, que es el que nos produce una sensación de picor que aumenta la termogénesis y estimula la quema de calorías en nuestro organismo. Además, resulta ser un potente regulador del apetito que hace que nuestro cuerpo no demande tanta comida. La forma de utilizar la cayena será incorporarla en nuestros platos. No se te ocurra hacer una infusión con ella, porque es para comerla en ensaladas si quieres o en platos ya cocinados. Bien, la tercera de nuestras plantas del vídeo de hoy será el jengibre, que como bien sabes es un rizoma utilizado en la medicina tradicional para tratar un montón de dolencias y mejora la digestión. Y es que el jengibre es una de esas plantas que más aumenta y acelera el metabolismo, mejora la termogénesis del cuerpo y por lo tanto contribuye directamente a la quema de calorías y también produce un efecto saciante, es decir, reduce el apetito. ¿Qué más se puede pedir? Algunos de los beneficios es que contiene gingerol y que reduce la presencia de gases y contribuye a proteger la mucosa gástrica. Lo podemos consumir tanto en platos de comida como hacernos infusiones, incluso para hacer batidos, etc. Lo recomendable es tomar también unos 20 o 25 minutos después de cada comida principal del día. Vamos a por el siguiente planta del vídeo de hoy y se trata de la canela. Quiero recordarte que en este canal tenemos un vídeo sobre el árbol de la canela que te animo que lo veas, que es muy interesante. La canela actúa directamente en nuestro organismo regulando los niveles de azúcar en sangre, así que reduce también esa absorción de calorías provenientes de alimentos con exceso de azúcar. Por todo ello, la canela es un potente acelerador del metabolismo y un quemagrasas natural, así que te aconsejo agregar canela a las comidas o bebidas a lo largo del día. Asimismo, si sabemos que algún día vamos a tomar comidas más grasientas o ricas en azúcar porque te han invitado a una celebración o es un día especial, te aconsejo que tomes 20 minutos antes de comer una infusión de canela. En este momento del vídeo llegamos a la última de nuestras plantas de hoy, que son buenas para ayudar a adelgazar de una forma natural. Se trata del té verde. Resulta que el té verde no solo es un potente antioxidante y ha sido consumido en Asia durante varios siglos. Además, el té verde contiene catequinas. Las fuentes más importantes de catequinas son el té y frutas como la manzana y la pera. No todos los tés tienen la misma cantidad de catequinas, siendo el té verde y el té matcha los que contienen más altos niveles. Y resulta que acelera el metabolismo y favorece la quema de grasas, así que ya sabes que el té verde, gracias a sus catequinas, tiene este gran poder quema grasa. Es recomendable tomarlo 20 minutos después de cada comida, es decir, tres veces al día. Tomándolo de esta manera, es decir, con solo tres tazas al día, de verdad, vamos a notar un cambio enorme en el organismo y en nuestra quema de grasa. Ahora, amigos, me gustaría pediros vuestra colaboración y me gustaría saber desde qué país me estáis viendo y si tú normalmente utilizas alguna de estas plantas para sentirte mejor y liberarte de grasas y de esos quilos que te sobran. Comparte este vídeo con amigos que les interese los productos naturales y muchas gracias por quedarte hasta el final. Un saludo y nos vemos en el siguiente.